Juan Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, no te voy a dar la palabra. ¿Qué opinas de esta discusión? Yo creo que lo que atrasa básicamente es seguir imprimiendo billetes. Lo que atrasa es comerciar con países como China, ahora está Brasil, Sudáfrica, países comunistas. Yo creo que tenemos que plantear otra alternativa y en el lado de Javier Mireil nosotros proponemos propuestas. Es lo único que hacemos. Otros espacios están diciendo que van a mejorar las cosas, que cuando tuvieron su momento, en sus períodos, no lo pudieron cumplir. Hoy nosotros somos una alternativa totalmente diferente. Juntos por el cambio y al frente de todos. La dolarización te permite que vos puedas comprar sin ningún tipo de cepo la moneda que vos quieras. Si vos querés tener Bitcoin, tenés Bitcoin, bienvenido sea la gente que tenga Bitcoin. Ahora vas a decir, no, una moneda digital del Banco Central. ¿Sabés por qué querés eso? Porque querés tener el totalitarismo de la administración financiera del país. Y con eso, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir impitiendo. Nosotros no creemos que haya posibilidad de que se meta dinero en la Argentina porque los políticos son un desastre. Ramiro, si tenemos 42, ganamos en primera vuelta. Acá dice 32, pero como nosotros nos pagamos las encuestas y las otras veces nos dieron 10 puntos menos, ahora debemos tener 42. A ver, un segundo.